Si el PRI dice que soy un cero a la izquierda, pues solamente tengo un voto, el mío y el de mi esposa. Es lo único que le puedo aportar a Tony Gally. Por eso en el PRI hablan de mí todos los días, porque nada más tengo dos votos, el mío y el de mi mujer. No creo por qué me tenga que expulsar, porque yo no estoy apoyando a ningún partido. Estoy apoyando al hombre, estoy apoyando a Tony Gally. Si el PRI quiere que me expulse, quiero que me expulse el PRI, a ver si tiene los pantalones de expulsarme públicamente. Eso es lo que reto a Jorge Estefan, a que me expulse públicamente.